Aprender a navegar en la web, saber cómo se crea el software y cómo se mueve la información en internet han sido una de las herramientas más poderosas que he conocido en mi vida. Recuerdo esos momentos por ahí del año 2000 en el que tuve mi primer acercamiento a una computadora conectada a internet y ahí conocí la magia del ciberespacio. Gracias a que estudié una ingeniería enfocada en tecnologías de la información y comunicación, conocí las entrañas de cómo se crean las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Aprendí a crear sitios web, prototipos de aplicaciones móviles, entendí la diferencia entre internet y la web y supe cómo se mueve toda la data que registramos cada una de nosotras como usuarias mientras estamos online, entre muchísimas cosas más. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Te lo comparto porque esta fue la forma en la que yo pude apropiarme de esta industria tecnológica y de todo lo que le rodea. Además, esta apropiación ha sido la que me ha impulsado a ser la mujer que hoy soy, esa que habla de temas de tecnología en conferencias, talleres o entrevistas, la que comparte su conocimiento en redes sociales, la que trabaja y colabora en proyectos que combinan tecnología y educación, la que divulga el por qué es importante que más mujeres se unan a esta industria tecnológica y un largo etcétera. No sé si lo sepas, pero te cuento que a nivel mundial la industria tecnológica es una de las que menos representación femenina tiene. Y no lo digo yo, déjame te comparto unas estadísticas para que te des una idea. De acuerdo con el último reporte de ONU Mujeres llamado Las Mujeres en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en América Latina y el Caribe, mencionan que al menos en México solamente un 28% de mujeres graduadas universitarias son egresadas de una ingeniería en tecnologías de la información y comunicación. Estas estadísticas han tenido un ligero cambio positivo mientras pasan los años. No obstante, aún nos falta muchísimo para llegar a tener más visibilidad. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su último reporte llamado Informe Global sobre la Brecha de Género 2022, estima que las mujeres tardaremos 132 años en alcanzar la plena paridad con los hombres en la fuerza de trabajo. Y que quienes la llevan más de perder son las mujeres, principalmente en ámbitos relacionados con las tecnologías de la información. Ya que de acuerdo a datos de LinkedIn del 2022, las categorías laborales que más crecen en todos los países son las de tecnología. En el futuro, se estima que 9 de cada 10 puestos de trabajo requerirán habilidades digitales. Entonces, con base en estas estadísticas, es de suma importancia reaccionar y hacer algo para que nuestra participación vaya creciendo. Y ojo aquí, quiero aclarar que no se trata sólo de cumplir una cuota de género, sino todo lo contrario. Se trata de que haya más mujeres en esta industria porque necesitamos ser parte de las invenciones tecnológicas que día a día nos resuelven la vida. Y además, tenemos muchísimo que aportar a esta cuarta revolución industrial y a la transformación digital que tanto está impactando al mundo a una velocidad inimaginable. Así que, yo esperaría que tú y que más mujeres se sumen a esta revolución en la que poco a poco nos vamos apropiando de esta industria tecnológica. Y para ello, te quiero invitar a que te sumes a comunidades de mujeres en tecnología, a que seas parte de programas que apoyan a que más mujeres desarrollen habilidades digitales para impulsar su carrera, a que aproveches todo el contenido gratuito que hay en internet acerca de cómo iniciarte en este mundo tecnológico, a que te quites también de la cabeza de que esas carreras son complejas o que son sólo para gente muy inteligente. Despréndete de todas esas ideas que te llenan de miedo. Y finalmente, pero no menos importante, comienza a rodearte de otras mujeres que, como yo, estamos inspirando a que más mujeres se sumen a esta industria y se apropian de la tecnología.